¡Hoy verás 30 curiosidades tremendas de Penny! ¿Sabías que su nombre significa moneda o centavo en inglés? Y si pensamos en ella, cobra mucho sentido, ya que para algunos puede ser un personaje insignificante, mientras que para otros es una suerte haberla encontrado, ¿verdad Gumball? Es interesante que es uno de los personajes que más ha cambiado de forma durante la serie. En la primera temporada tiene un diseño más ovalado, mientras que en la segunda es más como un cacahuate de verdad, y en la tercera temporada se vuelve totalmente distinta, mostrándonos a todos su verdadera forma. Penny en su forma original no se sabe qué es exactamente, y se adapta según cómo demuestre sus sentimientos, y aunque es de apariencia dulce y tierna, tiene un lado valiente pero a la vez un poco aterrador, sin duda es una bella analogía de lo que es crecer. Su historia de amor con Gumball es un poco rara, es decir, todo Elmo sabe que los dos se gustan, pero al menos durante las tres primeras temporadas ninguno intentaba nada, bueno, quizás es entendible, ya que Gumball también es un poco intenso. ¡Que habla ahora o que calle para siempre! De hecho, yo tengo más de una razón. Primero, tengo 12 años igual que tú, después ni siquiera te me declaraste, y quieres que nos casemos en el pasillo de la escuela. ¡Hola! ¡Feliz boda! Y finalmente, esto no es una argolla de bodas, es una rosquilla, pero ¿sabes? Eso no debe detenerte para que me lo pidas en 20 años. En el episodio La Cita, se sabe que ella y su familia tienen una mascota que se llama Señor Abrazos, la cual es una tarántula con un veneno no tan fuerte. Es curioso, pero esta mascota nunca más vuelve a aparecer. Quizás viendo lo que le pasó a Gumball, decidieron darle un nuevo hogar. Se sabe que es alérgica al arándano de color azul, y una vez casi muere envenenada por ello. ¿Y ya? No me veo tan mal. Durante un tiempo, se corría el rumor de que en realidad Penny dentro de su caparazón era una especie de alce, pero todo eso se desmitió con el tiempo. Ahora solo falta saber cuál es la forma real de toda su familia. Casi muere atropellada al menos dos veces, y es gracioso, porque en las dos ocasiones, el culpable fue su papá. Al igual que Darwin, se descubre que es una nadadora experta, y por eso forma parte del club de natación. En episodios más adelante se descubre que Leslie es su primo, aunque técnicamente no tiene nada en común físicamente, mientras que Billy tiene el mismo apellido que ella y hasta una forma que… puede decirse que es más parecida, aunque canónicamente no se sabe si son familia. ¿Sabías que en el doblaje de la India se cambió el nombre Penny por Jenny, debido a cuestiones en la gramática? Mientras que en el doblaje italiano se le cambió el nombre por Nicholina. Los nombres de los miembros de su familia son Patrick, su padre sobreprotector y conservador, Judith, su madre que casi ni tiene protagonismo pero sabe tocar la gaita, y Polly, su increíble, molestosa, pero inteligente hermana, aunque en ocasiones también actúa de forma extraña. Te hice un dibujo. Ah, gracias. ¿Y qué es? Qué grande. Claro que sí. En su forma humana, Penny tiene el cabello amarillo hecho coletas, además de que su piel es, digámoslo, más humilde, lo cual deja claro que muchos dibujos hechos en su versión humana no son fieles a su apariencia. Una de sus mejores amigas es Carrie, aunque sinceramente parece que todos se llevan bien con ella, excepto Tobías que de vez en cuando le echa el ojo. ¿Y cuando ella sea una mariposa podemos liberarla de la jarra? ¿Estás loca? ¿Qué no has escuchado del efecto mariposa? Ah, sí, es mi paso de baile para atraer chicas. Ah, eso funciona muy bien con mi paso de baile. Chica linda, ¿cómo se llama ese paso? O la insecticida. A pesar de ser una chica de buena familia, Penny es muy humilde y no se jacta de su estatus social. Sin embargo, tiene roces constantes con su padre desde que dejó el caparazón. Penny tiene una gran habilidad para resolver acertijos y enigmas, como la vimos en el episodio El Romántico, cuando resolvió gran parte de la absurda y larga búsqueda que le dejó Gumball. En un universo alterno, ella fallece por culpa de un accidente provocado por Darwin. Se llama La Desesperación. Si no lo conoces, deberías ver este video de acá arriba. Puedes hacerlo cuando termine este. Cada vez que se va a besar con Gumball, ambos entran como en un fondo del espacio. Una bonita metáfora de lo que sientes antes de mostrar una gran muestra de amor a alguien que quieres mucho. Según hasta lo que se ha visto, parece que su relación va para largo, ya que se llegan a casar y llegan a tener hasta un hijo. Si me lo preguntan, esa es una de mis historias de amor favoritas en las caricaturas. Entre todas las formas que puede convertirse, están un duende, un pájaro, un conejo, un gigante, un puerco monstruo, un dragón, una pequeña bacteria, un monstruo extraño, un lobo, como medusa, pero no esta medusa sino esta otra, un ratón y una ardilla voladora, siendo sus formas favoritas, el dragón y la forma que imita a medusa. En el episodio de la tormenta se nota que quiere solucionar las cosas con palabras, lo que demuestra que Penny es alguien más de boca que de acción, aunque esto tristemente no funciona. Tiene una risa muy extraña. En la mayoría de sus citas, e incluso en su propio cumpleaños, llegó a escuchar de la boca de Gumball más historias de Rob y cómo intentó acabar con todos, que cosas románticas, lo cual obviamente las llegó a aburrir, pero aún así, decide apoyar a Gumball cuando rompe con Rob. Le encanta ser porrista. Es un hobby que lo tiene desde la primera temporada, aunque una vez casi todo el equipo muere en una explosión. No, no estoy bromeando, ¿no te acuerdas? ¡Sí, al corte! ¡Oh, mi cono! De acuerdo, creo que no explotaron, pero tienes que admitir que... De tantas discusiones que ha tenido con su familia, le crecieron abdominales en la lengua. A eso sí lo llamo problemas intrafamiliares. Todos los miembros de su familia, a excepción de Polly, usan calzado. Penny, antes de transformarse, usaba zapatos anaranjados. Patrick, medias con chanclas. Y Judith, unas simples botas. Ya saben, lo normal para alguien que va al baño así. Algo que muy pocos saben es que Penny le encanta la pintura y la lectura. A veces cuando ella no aparece en el aula es porque es muy probable que asista a estas clases extras. O bueno, también puede que esté actuando como porrista. Junto a Gumball saben hablar egipcio. Bueno, en realidad no. Pero son capaces de llevar a cabo una cena virtual utilizando solo emojis. ¿Por qué? Deja que sea el propio Gumball que lo explique. ¿Vas a tener una cena romántica virtual en un chat? Pues sí, los niños ni siquiera se molestan en escribir palabras. ¿En serio crees que trabajarán para pagar una cena? Tengo cuatro años y me hacen sentir de cuarenta y cuatro. Un detalle que muy pocos han notado es que al viajar en el autobús escolar, no siempre van los mismos personajes. Y Penny es uno de ellos. Esto puede tener una explicación sencilla. Y es que puede que su padre, al tener auto, la venga a dejar de vez en cuando. Penny ha demostrado que no tienes que ser un personaje principal para destacar. Simplemente tienes que ligarte al prota para ser relevante. Mentira. En realidad su personalidad, amabilidad y carisma convierte a Penny en un personaje tremendo. Y eso es todo por el día de hoy. Un saludo especial para los Super Beluga del canal. Yo soy Lina Lizette y Movies Story Mania. Y a nuestros otros miembros como lo son Alex Zuby y otro fan de Psychotalk. ¿Más curiosidades? Mira este otro video. O mira si saliste en los comentarios geniales.